DIGITOR 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 DJ MUSICAL FACIAL BIT Guay el guay Guay el guay Rookie Real give your life baby El oriente Tú estás muy bajo de control Por tu facción Tranquila que tengo tu solución Baila conmigo ya Mami regante Y el mar y vámonos por tu Diga disuélgate Ya no puedes dejar que tu eres mía Diga disuélgate Diga disuélgate Y el mar y vámonos por tu Diga disuélgate Ya no puedes dejar que tu eres mía Diga disuélgate Mami No me voy a pasar para beña Ponme gozar tu tierra caribeña Síguete peleando por eso Pebe Vámonos por tu Diga disuélgate Diga disuélgate Que lo ves Actúa con los dos Lo que pega es todo el internet Sin miedo se acude Si la de pa' arriba El que tú me activas Yo quiero moverte viva Mami Azotándote 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 Viejito Blit Azotándote Baby Mami Yo Mi hija será pa' mi nada Voy a buscarte a Panamá Y tú sabrás que eres la reina de toda mi actividad Pensatilidad en el momento Lo que no existe aquí Mami Mami Dejate Llegar y dámonos por tu Diga disuélgate Ya no puedes dejar que tu eres mía Mía Dejate Llegar y dámonos por tu Diga disuélgate Una estrategia No puedes dejar que tu eres mía Soy de Cris Qué même Ña mía Te pegan un poco más Tranquiles te voy a llevar Y te voy a demostrar Que contigo quiero estar Yo te llevo a la luna Te llevo a la luna Te llevo a otra luna Te pegamos Te pego un poco más Te pegan Te pegó un poco más Te pegan Te pegan ài Te pegan un poco, te pegan un poco, te pegan un poco más Te pego un poco más T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T, en el oriente